Gracias. ¿Cómo estás, Camila? Estamos en Facebook y ahora vamos pronto con Instagram. Estamos en doble pantalla. Hola a todos que están mirando por Facebook. Hola a todos. Estamos felices que están acá. Ahora estamos conectando con Instagram. ¿Me puedes aceptar, Camila, ahí para que puedas estar en los dos? Entonces, ¿cómo están? Estamos aquí preparándonos para compartir y hablarnos juntos. Estamos aquí en Hablemos Juntos acerca de cosas de salud. Ahí, estamos en doble. ¿Ya? Ahí sí. Ok. Entonces, Facebook y Instagram. Estaba en marcha blanca aquí intentando hacer doble pantalla. Entonces, hola a todos. Estamos felices que están acá. Queríamos hablar de ciertos temas hoy día. Y con esto, con el coronavirus, hemos tenido varias cosas que han surgido, no solamente con otras personas, porque yo sé que Camila y yo trabajamos con personas, pero también con nosotros. Es un tiempo muy fuerte, donde hay cosas en mi vida, con mi familia, donde de repente surge y como de repente hay un estrés diferente ahora. Entonces, es importante tener un tiempo donde podemos conversar y estar abiertos de algunos temas que están surgiendo. Entonces, Camila, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Tú puedes contar un poquito de qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gracias. Hola a todos. Camila. ¿Qué haces? Camila, tu teléfono está bajado por Instagram, si no tenemos que salir de Instagram, porque hay un eco. O sea, tiene todo el volumen abajo, pero igual suena un poco. Sí, entonces, si puedes salir por Instagram, lo siento todos que están mirando por Instagram, pero hay un eco y no sabemos qué hacer. Estamos intentando para que no haya un eco. Perdón los que están, eso es Marcha Blanca, estamos intentando hacer eso y ¿está mejor? ¿Ha mejorado? ¿Sí? No, no. Ok, vamos a salir de Instagram, lo siento los que están mirando por Instagram. Vamos a mejorar eso. Si pueden mirar por Facebook, estamos mirando, ¿ya? Ok, hola a todos por Facebook. Ya. Hemos tenido varias preguntas. Entonces, como yo dije, no solamente en las vidas de otros, pero en todas nuestras vidas que hemos enfrentado, como este tiempo de estrés, de repente el mundo... Entonces, ¿qué hay algunas cosas, no sé, que has notado o que has visto, Camila, con gente y también, no sé, en tu vida también, que has notado en este tiempo? O sea, lo que mayormente le está pasando, y al final es tema de conversación en todas las sesiones, es cómo tratar todo lo que lleva la incertidumbre de no saber qué va a pasar con respecto al coronavirus, de cómo trabajo con los niños en la casa. Si realmente hago todas las tareas que le están pidiendo en los colegios, cómo hacer una rutina. Porque igual, los que tienen pareja o viven con su familia, es como nunca antes habían estado todos juntos, vienen conflictos. Entonces, han pasado diferentes dificultades en las casas a raíz de todo eso, pero más que... Mayormente es el tema del miedo. El miedo, el miedo a que algún ser querido muera, también temas económicos, qué va a pasar más adelante, y finalmente hay cosas que nadie tiene muy claro hoy día. Hoy, más de lo que se va diciendo diariamente. Sí, 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 sí. Entonces, los que están mirando también pueden hacer comentario de lo que ha estado afectando a ustedes. Esto es, no sé, cualquier... Si pueden escribir, también nos ayuda para el futuro, para poder responder a las necesidades que tengan. Mira, es un tiempo donde no sabemos el futuro, donde cambia diariamente de qué espera. Si podemos comprar, no comprar, salir, ir al doctor. Si tengo un tos de alergia, si uno piensa, ah, tengo coronavirus. Es como cada cosa, porque es como de repente las reglas cambió, ¿y qué hacemos? Entonces, es tan importante cuando tratamos eso con Dios y con nuestras familias. Y porque es tan importante saber y tener una paz en el medio de todo. Y por eso también es importante poder hablar. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, no significa que uno no tiene fe. Es importante tener un lugar de poder hablar de nuestras cosas, también de familia, también de iglesia. Y por eso estamos haciendo este lugar. Hablamos de fe, de que somos personas de fe, creemos que Dios va a sanar. Somos personas que creen eso y no cambian. Pero en el medio del no sé qué hacemos. Entonces, es importante como familia que decidimos elegir a seguir primero, a poner Dios primero. Entonces, eso es que estaba hablando con Camila hoy. Y es algo que es también en su corazón de familiares. Cuéntanos poquito de dónde hemos estado hablando de poner Dios en el medio de todo. Sí. O sea, lo primero, lo que está pasando más es que, ¿qué pasa cuando los niños sienten temor? Y lo primero que recomendamos es que los niños tengan una conversación preguntándoles primero qué entienden sobre el virus. Porque se hacen miles de ideas los niños. Ellos tienen un pensamiento concreto desde que si hoy día dicen que se mueren, creen que se van a morir todos. Entonces, primero, espero que los papás le puedan preguntar qué ellos entienden por el virus. Y también, si a los papás les cuesta mucho explicarlo, o al niño le cuesta expresarlo, también es bueno que puedan hacer, se recomienda que puedan hacer un dibujo para que ellos manifiesten lo que sienten con lo que está pasando. Porque a veces ellos pueden tener temor si a un papá le puede pasar algo, también escuchan conversaciones de quedar sin trabajo. Entonces, lo primero es como que ellos puedan expresar lo que sienten. Y también, ya ahí cuando se habla, poder mostrarle y darle seguridad de que estamos tomando medidas organizadas, que ellos son una población de muy bajo riesgo, que la posibilidad de que les pase algo es muy baja. También explicarles qué estamos haciendo para que podamos estar más seguros, que estamos tomando ciertas medidas de higiene, que estamos quedándonos en la casa. Y también darle seguridad y darle un propósito a este tiempo de estar en casa para que ellos se sientan seguros, se sientan tranquilos. Y que ellos entiendan que los adultos también quieren estar con ellos, entonces hay que darle tiempo y espacio. Pero sobre todo lo que decía usted es llevarlo a la palabra. O sea, yo tenía un salmo aquí, salmo 34, 7, dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La idea es que como casa, todos los que están ahí, todos sabemos que van a estar asegurados al creer en la palabra de Dios. Esta es una buena instancia donde como familia pueden tomar todos los principios bíblicos, por eso este programa se llama también Hablemos Juntos, pero también de principios bíblicos de familia y también de salud mental, porque sabemos que la Biblia está llena de salud mental y los salmos son consejos de parte de Dios, así que nos van a servir mucho. Entonces, sabemos que el miedo es lo contrario al amor y el perfecto amor echa fuera el miedo. Entonces, la fe es el idioma del cielo y el temor es el oxígeno de las tinieblas. Entonces, como familia debemos estar de acuerdo con quién es el que defiende nuestra casa. Quién está ahí en nuestra casa, a quién tenemos que creer, le tenemos que creer y contar con la ayuda de Dios. Entonces, es una buena forma y una buena oportunidad para repasar los principios bíblicos con nuestro hijo, como familia, padre, como pareja también, que podamos creer lo que dice la Biblia. Sí, y eso es tan importante. Eso es algo que hemos leído mucho en nuestra familia, el Salmo 91, que habla directamente de eso, de que cualquier cosa nos puede pasar a nuestro alrededor, pero que él que habita en el abrigo de Altísimo se acoge en la sombra del Todepoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, en Dios en quien confío. Entonces, sigue, sigue, ese Salmo es un buen Salmo también leer como familia porque tiene una imagen. Uno puede igual actuar como familia. Hemos hecho también donde hemos actuado. También como nuestros jóvenes, también ellos tienen varias ansiedades que han surgido. Yo sentí con uno de mis hijos también que de repente estábamos hablando de cosas y di cuenta de cómo estábamos hablando. Llevó a ellos a tener mucha ansiedad. Ellos como pensando que tenemos un futuro. Y de repente yo dije, ¿cómo estoy hablando? Aún en mi casa, no es tan mal de hablar de las cosas, pero también que yo estoy llevando a mis hijos igual estar en una posición de fe, en una posición de paz en el medio de todo. Entonces, por eso hemos estado leyendo eso y hablando con ellos. Entonces, con cada uno, llamamos nosotros algo práctico que hemos hecho porque para mí este tiempo no ha sido como un tiempo de, ah, qué bueno, estamos en casa, descansamos, miramos Netflix. Ha estado un tiempo de estrés. Estamos haciendo homeschool que hicimos, pero cocinando, tenemos la cosa de la iglesia, tenemos más, yo siento como más cosas. Y yo sé que he hablado con varios papás, varias personas, no solamente papás, los que están trabajando de casa, tienen esto, tienen otros pagos, algo cierre acá y tienen que hacer otro trabajo allá. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es realmente enfocar nuestra mente en la verdad del Señor. Entonces, lo que hemos hecho es tomar tiempos, poner como casi un tiempo donde decidimos, esto es el tiempo donde oramos y leemos la Biblia. Y no tiene que ser mucho rato, pero es el hábito, donde decimos algo también, hablando de hábitos que hemos puesto en nuestra familia. Tenemos un tiempo, leemos un salmo y oramos juntos. Ellos pueden orar y decir sus preocupaciones. Por eso es tan lindo orar como familia y tener ese tiempo. Como también hacemos en las comidas, una cosa práctica es hacer como altos y bajos. Uno puede decir las tres cosas, una cosa que fue la peor cosa del día y la mejor cosa del día, como alto y bajo. Donde todos pueden compartir qué está pasando con ellos. Entonces, cosas prácticas que podemos poner, aunque es un tiempo de estrés, poner cosas prácticas en que podemos estar unidos en vez de estar separados en un tiempo de estrés. Entonces, Camila, hablamos de familia, pero yo he visto también hay algunas familias o personas que han tenido que estar solos en sus casas, entonces no pueden estar con familia. Entonces sienten separados y muy aislados. ¿Qué son algunas cosas que pueden ayudar a las personas que están solos en casa? Las personas que están solos, bueno, lo que se está recomendando es que mantengan una rutina lo más parecido a lo que antes hacían. O sea, si realmente pueden trabajar por teletrabajo, que ellos puedan generar una rutina. Igual con la familia, es bueno establecer rutina a los niños, ser claramente flexibles, pero también crear rutina. Y las personas que están solas, es importante también que mantengan una rutina, porque si no se da más tiempo, puede generar que se depriman, que pasen más tiempo en la cama, que piensen más, que se sientan solas. Entonces, que puedan mantener sus mentes ocupadas, ya sea con cosas de trabajo o con cosas que realmente querían hacer y no tenían el tiempo necesario para hacerlas. Ahora es un buen momento donde hacerlas. Tampoco llenarnos de rutina, pero sí hacer cosas que nos vayan a sumar. Y también se recomienda mantener un contacto social. Y hoy día hay varias aplicaciones como Zoom, como WhatsApp, donde uno se puede mantener en contacto con ciertas personas que son significativas en las relaciones. Ya sean los grupos de la iglesia, tus amigos, tus familiares. La idea es poder pasar tiempo con otras personas. Bueno, y sobre todo pasar tiempo con Dios. Es un buen momento para que ellos puedan crecer. Y ver lo que Dios quiere estar hablando a su vida. Pero sí se recomienda de mantener esa rutina. También están recomendando de que si la gente puede volver como a los hábitos saludables, en todo sentido. Creo que la música, escuchar música que les guste, hacer deporte. Hoy día están haciendo muchas personas gratuitamente rutinas de deporte en distintas plataformas sociales. O sea, hoy día hay varias cosas que hoy día se pueden hacer para que las personas puedan estar bien. Sobre todo aferrándose a la palabra de Dios. De compartir con otros. Pero yo creo que sobre todo, primero, es estar consciente de lo que sentimos, lo que nos está provocando. Cuando nosotros aceptamos que algo no nos está haciendo bien, podemos tomar medidas. Cuando lo obviamos, se vuelve un problema. Entonces, por eso, la importancia de que hablemos juntos de lo que nos está pasando, de pedir consejo, de saber qué están haciendo otros, de cómo otros lo están haciendo y también de saber pedir ayuda. Y es importante saber, yo creo que si estar en casa, cualquier persona en este tiempo, ver de maneras en que uno puede ayudar a otros. Y eso toma, es como dar un propósito en qué estamos pasando. Porque yo realmente creo, en el medio de todo, que Dios sabe qué está haciendo, Él está en control, Él está soberano. En el medio de todo, Él está usando todo esto para nuestro bien. En el final, no hemos visto, estamos en el medio de la historia, no hemos visto el capítulo final. Entonces, vamos a ver que Dios está obrando. Entonces, en el medio de todo, de pensar también de otros que tal vez están en casa y llamar a ellos, escribir textos, también hacer cosas también de cuidar de uno. Hay cosas como arte, hay cosas arte también, hacer arte cuando estamos adorando, es como arte de adoración también. También, escribir en nuestro diario, un cuaderno, cartas a Dios, también dicen que también escribir cosas de gratitud al final del día, también tiene el mismo efecto de antidepresivos, el píldoras de antidepresivos. Entonces, si uno está al final del día escribiendo, no sé, 10, 20 cosas, algo de que estoy agradecida que tengo una cama, que tengo una casa, estoy agradecida que mi familia está sana, aunque no estoy con ellos, pero algo, eso también puede ayudar cuando los sentimientos de depresión y ansiedad están tentando como tomarnos. Entonces, hay varias cosas. Y también pedir ayuda. No es tan malo llamar a alguien y decir, mira, no estoy bien. Eso está también en el control de uno y decir, mira, necesito ayuda. Está completamente bien. Eso muestra la dureza que uno puede decir, mira, necesitaba hablar. ¿Puedo hablar? ¿Me ayudas? No sé, siento esto. Pero también es un buen hábito de tomar control de nosotros. Porque eso es también en este tiempo donde no tenemos nada de control, de hacer cosas que sí podemos controlar. Y eso es nuestra actitud, nuestra disposición, nuestras acciones que hacemos. Tenemos esa elección de elegir qué hacemos. Entonces, también eso puede ayudar también cuando estamos en estos momentos donde depresión y ansiedad están intentando tomar, no sé, control de nosotros. Bueno, y ¿qué actividades puede recomendar para realizar como familia? Camila, ¿qué hay algunas actividades que familias pueden hacer? Sí, lo que se está recomendando es que los niños puedan saber qué es lo que va a pasar durante el día primero. Porque es bueno que ellos tengan como, no sé si como una agenda, pero sí como, mira, esto que puedan predecir o anticipar las actividades. Porque eso le da una mayor estructura en sus vidas y hace que evitemos malos entendidos porque en este tiempo aumentan en los enojos, las rabietas. Se habla de que como que en la próxima semana es donde quizás hayan más conflictos, donde ya han pasado más tiempo en la casa. Entonces, es bueno que las personas lleven, una de las cosas es que sí, tengan tareas claras y también hacerlos parte de las cosas que, de los quehaceres del hogar. Es bueno crearle los hábitos de que tienes que limpiar tu pieza, tienes que hacer esto, pero también se están recomendando que puedan tener un tiempo para actividades lúdidas, didácticas. Que puedan también, hay gente que habla de meterse, bueno, ir a YouTube, es una plataforma increíble de experiencias. Entonces, si bien no puedo ir al zoológico, puedo ver animales, miles de animales a través de videos, crear diferentes actividades como noches de cine, tiempo de aprender de algo que quieran enseñarles. Quizás también pasar un tiempo muy importante de historias bíblicas, circuitos de ejercicio, porque también es bueno que se mantengan activos. Todo esto, la idea es que nos podamos involucrar, que tanto como los adultos como los niños también puedan hacer parte. Yo sé que hay muchos papás que están trabajando, pero también es bueno que se tomen un tiempo donde hagan algo como familia. Y que también puedan pasar tiempos de calma, de repente elaborar un espacio o un espacio de la casa donde sea un tiempo quizás, o en un lugar donde ellos puedan orar, o puedan estar en calma, o puedan leer un libro, o puedan leer la Biblia. También se recomienda, o sea, poderlo llenar como de diferentes momentos, y sobre todo también entablar tiempos de conversación. Como usted decía, donde ellos puedan expresar sus sentimientos. Los adolescentes igual, generar momentos de conversación, ya sea en la mesa, en el living, donde puedan conversar de lo que les está pasando, y también de otras cosas que también a veces se nos pasan por alto, y a veces uno le ve el lado positivo a esta cuarentena, donde también nos sirve para conocernos unos más a otros. Se recomienda mucho poder hacer memoria de que los adultos puedan compartir experiencias de quizás cuando naciste, de cuando tenías tres años, cuando fue tu cumpleaños, que eso va generando identidad. Les va dando a las personas como, oye, tú eras así. También se recomienda pasar tiempos de diversión, como quizás compartir momentos, historias divertidas de cosas que les pasó a alguno, de cuando lo disfrazaron, de cuando cantó en la escuela, las cosas divertidas que les pasó como a los papás, a los abuelos. Pasar tiempos donde realmente hoy día, si bien deben estar todos pegados a las redes sociales, la idea es que nos podamos conectar con el que está al lado, y eso es lo que más se recomienda. Tratar de limitar el tiempo en pantalla, para que ellos también puedan autorregular y también darle espacio a la creatividad. Ocupar cosas de la casa para crear castillos, fortalezas, o también los adolescentes, como también pasar tiempo, a algunos les gusta dibujar, a otros les gusta escuchar música, a otros les gusta hacer música. Yo creo que es un buen tiempo para empezar a ordenarse, y también a conectarse con eso que a uno le gusta, o también descubrir cosas que antes nunca nos hubiesen gustado, pero ahora como tenemos este tiempo de parar y decir qué hago ahora, también poder hacer cosas nuevas. Siempre se recomienda hacer cosas nuevas. Eso le hace bien a la mente. Sí, y es tan importante que yo he notado, se llama John Gottman, que es una persona que estudió relaciones, y se llama, no sé exactamente el término en español, pero es como dando vuelta hacia la persona. Entonces, cuando, porque muchas veces, por ejemplo, mis hijos, mi marido, que viene y hace como un pedido, como por mi atención. Entonces, diciendo, mamá, 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 mamá. Y yo como de repente estoy ocupada, estoy en el teléfono, y claro, 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 y no estoy atenta. Entonces, hay muchas veces que yo tengo la elección, elegir a ir hacia ellos por su momento de atención, que necesita mi atención, o puedo ir siguiendo en qué estaba haciendo. Entonces, eso es como que lo elegimos. Entonces, yo di cuenta, hace como antes de eso, yo estaba preparando por todo, y mi hija vino y dijo, mamá, quiero un abrazo, quiero estar contigo, quiero estar contigo. Y yo dije, hija, puedes estar conmigo. Como yo he notado con ese estrés, necesitan de nosotros. Entonces, yo dije, puedes estar conmigo. Entonces, hay momentos donde ella quería estar conmigo para su bienestar. Entonces, elegimos cada día, en cierto modo, a elegir a ellos. Y hay momentos, porque muchas veces, cuando estoy haciendo otra cosa, cocinando, haciendo esto, mirando las noticias, pensando, planeando, trabajando. Y tenemos que elegir en qué realmente es importante en el momento. No significa que, claro, los niños tienen que esperar. Y no digo que eso es tan malo tampoco aprender eso. Pero a la misma vez, tenemos que estar donde el ambiente de la casa es donde ellos son importantes. Entonces, claro, hay momentos que mis hijos tienen que esperar un segundo hijo, pero la mayoría de veces, ellos saben que ellos pueden venir a mí en cualquier momento. Y ellos pueden venir a mí. Pero hay un lugar de seguridad. Porque la cosa número uno de una relación y también del bienestar de una persona es seguridad. Seguridad. Entonces, si ellos saben que ellos están seguros en nosotros, ellos pueden hacer cualquier cosa. Y la cosa, en este tiempo, nada está seguro. Sus mundos, de repente, están como, no saben qué va a suceder el día siguiente. No pueden saber si ellos respiran, que van a tener un virus. No saben si sus abuelos van a morir por algo. Entonces, hay un tiempo de inseguridad donde podemos, en maneras bien sencillas, bien simples, dar la seguridad que ellos necesitan. Entonces, en cada día, tenemos que inventar maneras de mostrar el amor y cariño a nuestros familiares. Y yo digo, no solamente a nuestros hijos. Digo también a los abuelos, a nuestros padres, a nuestros seres queridos que están alrededor nuestro, que estamos mostrando esa seguridad y cariño que necesitan. Entonces, en este tiempo, tenemos la elección de cosas tan sencillas a escuchar, a sentar, a jugar por algunos minutos. Muchas veces no es complicado, no es inventar un juego increíble. Muchas veces ellos están jugando algo y quieren que nosotros sentamos y escuchamos. Mi hija, solamente tengo que mirar sus memes. Y ella es feliz del mundo. Hay cosas tan sencillas que podemos hacer en vez de estar desconectados en esto, podemos conectarnos. Entonces, tenemos la elección en cada cosa que hacemos, elegir el amor, elegir dar esa seguridad a nuestra casa. Vamos a terminar, Camila, en como dos minutos. ¿Tienes algo que quieres compartir? Porque vamos a ir pronto. Entonces, ¿qué te gustaría? Sí, si puedo dejar como una cosa al final de esto, es como la importancia de la salud mental de todos nosotros. Casi siempre se hace énfasis a los hijos, pero en realidad de todos, de estar consciente cada uno, cómo se siente. Y de saber qué poner primero lo importante. Porque el recuerdo de cómo se sintieron durante este tiempo junto a nosotros como padres, va a permanecer con ellos por mucho tiempo. A diferencia de lo que hicieron durante estas cuatro semanas o seis semanas o las semanas que sean. O sea, así que hay que tener en cuenta todos los días que nosotros estamos invirtiendo en ellos, estamos invirtiendo también en otras personas, en otros adultos. Y el recuerdo que más queda es cómo me sentí más allá de lo que hice. Entonces, tratar de evitar peleas, poder ser claro con las reglas o con lo que uno espera. Tratar de comunicarse lo mejor asertivamente y sobre todo poner primero a Dios, que es lo más importante. Sí, que es tan importante. Entonces, aquí en primero de Corintios 13 dice, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es amor. Y aquí también dice que amor es eterno. Entonces, la cosa que estamos haciendo en la casa, en amor, y no solamente en la casa, yo digo los que no pueden salir de la casa y están solos, que uno hace por su teléfono, que hacen a los demás, compartiendo con los demás una palabra o su comida o su confort o papel higiénico. Hay cosas tan prácticas ahora porque hay tanta necesidad, pero que hacemos en amor dura. Entonces, también que tenemos que, como me encantó que dijiste, Camila, tenemos que también estar pacientes y dar ese amor también hacia nosotros durante ese tiempo. Porque ha sido muy difícil y dar ese espacio donde Dios mismo puede traer como un consuelo y su amor y su ministración en este tiempo. Porque si no, podemos mirar a los demás pensando, oh, esos papás están haciendo esto y esto y mirando a nosotros y yo ni siquiera quiero hacer nada. Lo que sea, ¿me entiendo? Entonces, es importante darnos esa gracia y también el lugar para realmente recibir su amor en este tiempo de estrés. Entonces, vamos a orar. Camila, ¿puedes orar sobre las personas que están mirando, por favor? Señor, te damos gracias por este momento porque sabemos que tú nos amas demasiado, Señor, porque eres el más importante en nuestras vidas. Te pedimos por cada uno de los que están mirando este programa, Señor, por cada uno que está conectado contigo, con nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, en cada uno de esos hogares, Padre. Ven a habitar, Señor, a sus corazones que puedan sentir tu presencia, Señor. Y ven a poner tus emociones, tus sentimientos, Señor, sobre ellos. Que puedan pasar tiempo en familia, Señor. Que puedan conectar con otros si es que viven solos, Señor. Pero sobre todo que puedan conectar contigo, Señor. Ven a ordenar nuestros hogares, Señor. Ven a traer orden. Ven a traer paz, Señor. Ven a traer esa seguridad que solamente tú lo puedes traer, Señor. Ven a poner amor, Señor. Y que puedan ver, Señor, que es bueno hablar las cosas, Señor. Que es bueno, Señor, ir creciendo contigo, Señor. Y que podemos ir creciendo, Señor, a través de tu palabra, a través de compartir con otros, Señor. A través de la oración, Padre. Que pueda ser un tiempo, Señor, donde pensamos y reflexionamos en qué estamos creyendo, Señor. Y donde nuestra fe sea fortalecida, Señor. Te agradecemos por todo lo que tú haces, Padre. En el nombre de Jesús. Me siento de orar específicamente por los que han estado luchando contra depresión y ansiedad. Así es. Entonces, en el nombre de Jesús, yo hablo ahora mismo. Así es. Ese temor, esa ansiedad que ha intentado robar de su ahora. Ese depresión que ha querido robar. Hablamos de su espíritu que tiene que ir. Hablamos tu verdad, tu amor. Señor, que no hay nada, que no hay nada mal. Hay algo en ti que pueden realmente descansar. Que ellos, Dios, bendigo sus vidas. Que ellos pueden estar tranquilos en ti. Sabemos que hay cosas fuertes, reales. Y eso es entendible. Pero, Señor, que puede venir tu amor, tu presencia en el medio de todo. Que puede venir con tu verdad. Que son amados, son queridos, son suficientes en ti y son capacitados en ti. Yo doy gracias que estás haciendo en sus vidas. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Bueno, gracias, Camila. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos que han estado mirando con nosotros y que van a mirar en un rato. Y si tienen necesidad, pueden escribir abajo o preguntas para las semanas que vienen. Vamos a seguir haciendo esto. Entonces, bendiciones y gracias, Camila. Bendiciones, que estén bien. Bendiciones a todos. Que estén muy bien. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. 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 Adiós.